Y hoy me da una enorme alegría, de verdad un gran gusto poder hablar con José Woldenberg, presidente de aquel mítico INE, de aquel mítico INE cuando se dio la alternancia, la primera alternancia en México, aquel 2 de julio del año 2000. Y hoy te llamo Pepe querido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes Joaquín, me da mucho gusto escucharte y estar con tu auditorio. Gracias, hoy te llamo Pepe por el, pues por el anunciada reforma electoral del presidente López Obrador, que dijo que la va a mandar al Congreso después de la consulta de revocación popular del próximo domingo 10 de abril, que básicamente consiste en, uno, desaparecer diputados y senadores plurinominales, dos, desaparecer los institutos u organismos electorales estatales, tres, reducir el presupuesto de los partidos políticos, que me parece bien, cuatro, crear un órgano electoral federalizado único, que vea todos los procesos electorales del país, y cinco, que destacaría como primero, que la elección, que la elección de los consejeros del INE y de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sea el pueblo quien los vote, con base internas que presentarían veinte el mismo presidente, veinte el legislativo y veinte el judicial. Pepe, te escucho, ¿qué opinas? Pepe, te escucho, ¿qué opinas? Bueno, si quieres, vamos por partes, empezando por esto. Bueno, yo creo que esta es una propuesta que no solamente no se hace cargo de cómo se ha ido construyendo el nuevo mundo electoral mexicano, sino que además sus derivaciones serían absolutamente perversas. Voy a tratar de explicarme. Y algo que sucedió México en los últimos años fue una institución capaz de dar garantías de imparcialidad a todos. Y cuando digo todos es a los partidos, a los ciudadanos, a la academia, a los periodistas, a todos. Y para ello, la fórmula de elección de los consejeros que hoy tenemos consiste en que hay una convocatoria, las personas se inscriben, hay un comité técnico que los evalúa, ese comité técnico que además tiene tres fuentes distintos de nombramiento, hace quintetas y sobre esas quintetas la Cámara de Diputados por dos terceras partes de los votos nombra a los consejeros, es decir, con el consenso de los partidos políticos, porque nadie tiene dos terceras partes de los votos. Y así se ha hecho en las últimas ocasiones. ¿Qué sucedería si ahora se le dice a la ciudadanía, vamos a votar por los consejeros? Estos consejeros no tienen aparato, ni los consejeros, ni los magistrados, para hacer campaña a lo largo y ancho del país. ¿Quién va a hacer las campañas? Sin duda alguna, los partidos políticos, que son la única organización que tiene implantación nacional. Y volveríamos por esa vía a tener consejeros alineados a las diferentes fuerzas políticas. Me parece un despropósito. Bien. El tema de que sean 20 presentados por el presidente, se habla del Ejecutivo, o sea, por el presidente López Obrador, 20 por el Legislativo, donde tiene mayoría en ambas cámaras, no calificada, pero mayoría morena, y 20 por el Poder Judicial, que sería la Suprema Corte, ¿te garantiza, Bepe, que haya un INE, como el que dice el presidente, que representa al pueblo y no los intereses grupales de los partidos? No, todo lo contrario. Es decir, a ver, los partidos políticos son maquinarias muy fuertes, tienen recursos humanos, financieros, materiales, están en toda la República, y qué bueno que así sea, de eso se trata. Pero si algo pasó en la historia de nuestro país, fue lo siguiente, que el órgano electoral no decidieran ni los partidos, ni los representantes de los poderes públicos. A lo largo de toda la historia de México, cuando se hablaba de autoridades electorales, estaban ahí presentes el secretario de Gobernación, diputados, senadores y partidos. Todos ellos tenían una capriceta partidista, y por eso no se podía inyectar imparcialidad en las elecciones. Luego de la crisis electoral del 88, fue que surge el IFE, precisamente porque todas las fuerzas políticas, desde el gobierno hasta las oposiciones de entonces, se dieron cuenta que México no podía ir a unas elecciones con una autoridad de esa naturaleza. Y por eso se crea el IFE, y se inaugura con una figura que fue la de los consejeros magistrados, que se pensaba entonces era una especie de fiel de la balanza, entre los representantes de los partidos, y los representantes de los poderes públicos. Pero en sucesivas reformas, los partidos y los representantes del legislativo perdieron su voto, y salió la Secretaría de Gobernación de la Autoridad Electoral, y quedaron a cargo solo consejeros electorales, que pasan por el procedimiento que antes describía. Ir a un procedimiento como el que señala el presidente, va a desembocar en nuevos consejeros alineados a los partidos, porque si no cuentan con el apoyo material, físico, humano, de esos partidos, simple y sencillamente no podrán ganar una votación. Ahora, yo solo hago una pregunta. Si va a haber una, pues no sé, una votación, ¿no? Supongo para elegir a las propuestas presidenciales del legislativo y del judicial de los nuevos consejeros del INE, ojo, y magistrados del Tribunal Electoral. ¿Quién va a supervisar ese proceso, esa elección, José? Bueno, además, digo, en esta ocasión a lo mejor no podría ser actual, pero la verdad es que el presidente ha adelantado una serie de ideas, pero no conocemos su proyecto de reformas a la Constitución y a la ley. Y en ese sentido son solamente definiciones generales, algunas de las cuales, al ser generales, pues preocupan muchísimo. Por ejemplo, tú decías, vamos a acabar con los plurinominales en la Cámara de Diputados. Y en el Senado, y en los Senados, ¿sí? Pero es que los quiero distinguir, es diferente. Ah, bien. Sí, sí, pero venga, venga. En la Cámara de Diputados, a lo largo de la historia, México tuvo un sistema uninominal, es decir, que se divide el territorio en distritos, en cada uno se elige un diputado, y santo y bueno. La verdad es que es un sistema muy claro, se vota no solo por un partido, sino por una persona con nombre y apellido, pero tiene una enorme, digamos, derivación perversa, que es como los votos perdedores no tienen representación, entonces la acumulación hace que se dé una sobre representación de la mayoría y una subrepresentación de las minorías. Para que esto se entienda, quiere decir que si el partido mayoritario saca 50% de votos, muy probablemente acabe con 70% de los escaños. Y por esa vía, pues erosiona un principio básico de la democracia, que es que entre votos y escaños haya una proporción más o menos armónica. Ahora, a lo largo de todas estas reformas electorales, lo que más me llama la atención es que fue la izquierda democrática mexicana la que planteó que debíamos evolucionar a un sistema de representación proporcional estricta, es decir, que los votos se tradujeran en escaños en la misma proporción, y a para eso sirven los plurinominales, a pesar de que hoy la Constitución, bueno, me da una ventaja de hasta ocho puntos porcentuales a la mayoría. Pero esta había sido la bandera de la izquierda democrática, claro. Todos los autoritarismos en México siempre han querido quitar a los diputados plurinominales. Yo creo que sería un retroceso enorme. Y digo que hay que distinguirlo de los senadores, porque en efecto la pista plurinominal en el Senado no tiene mucho sentido por lo siguiente. En el Senado, a diferencia de la Cámara de Diputados, no cristaliza la representación popular, sino en los estados de la República, que tienen que tener el mismo número de senadores. Y la verdad es que esos 32 senadores, pues no se sabe a qué estado de la República representan, aunque vivan, hayan nacido en alguno de esos. Pero quitar la pista plurinominal a secas también nos lleva a la exclusión de las minorías. Por eso yo he dicho muchas veces que si se quitan los plurinominales, elijamos cuatro senadores por estado con representación proporcional estricta. Ahora, Pepe, quienes llegan al poder plantean la eliminación de los plurinominales. Quienes están en la oposición buscando el poder siempre se han opuesto. ¿Por qué? Porque es una ventaja que tiene el poder eliminar a los pluris, creyendo además que se van a quedar en el poder para siempre. Porque luego hacen reformas algunos presidentes pensando en eso, que son para siempre. Y luego cuando vuelven a la oposición se lamentan como le pasó en su momento al PRI. Bueno, tienes toda la razón. Lo que tenemos que pensar es cuál es la mejor fórmula para que la diversidad política que existe en México y que nadie la está intentando, está ahí ante nuestros ojos, esa diversidad política esté representada en el Congreso. Y las mejores fórmulas son aquellas que intentan que entre el porcentaje de votos y el porcentaje de escaños haya una asimetría. Es decir, si un partido logra el 20% de la votación, pues que tenga el 20% de los escaños. Si logra el 30% de los votos, que tenga el 30% de los escaños. Y eso se puede hacer con un sistema mixto como el mexicano, de 300 uninominales, 200 plurinominales, siempre y cuando los plurinominales se utilicen para compensar las desviaciones del sistema uninominal. Claro, en una fórmula como esta están comprometidas las fuerzas democráticas, en lo otro no. Por último, Bebe, esta propuesta que yo creo que nace un poco del arrebato de este fallo la noche anterior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del cual se quejó el presidente. ¿Tú crees que va mucho más allá de cambiar el órgano electoral uno por otro, o se trata de tener el control de un órgano y del tribunal, vamos, del órgano electoral y del tribunal electoral? Bueno, yo creo que el presidente no ha escondido en ningún momento que le gustaría que los órganos autónomos del Estado estuviesen alineados a su voluntad. Eso lo hemos visto a lo largo de los meses. La verdad es que el presidente de la República, creo yo, que no ha entendido que él encarna un poder, el Ejecutivo, pero que en el diseño de nuestra Constitución hay otros poderes constitucionales y órganos del Estado autónomos. ¿Por qué son autónomos? Porque el país, sus fuerzas políticas llegaron a la conclusión que hay una serie de tareas que no puede hacer el Ejecutivo ni el Legislativo ni el Judicial como eran, por ejemplo, olvidemos por un lado el rato de las elecciones, que es un ejemplo muy claro, es la autonomía en las universidades o la autonomía en el Instituto Nacional de Acceso a la Información. ¿Por qué? Porque el INAI tiene que presentarse frente a la autoridad cuando ésta no entrega. Por eso se necesita un órgano autónomo de la autoridad. Y así podría seguir el Banco de México, las Comisiones de Derechos Humanos, pero al presidente no le gustan este tipo de órganos porque cree que lo mejor para México sería que todas las instituciones estatales respondieran a sus decímenes. Y yo quiero solo recordar a los jóvenes y a los no tan jóvenes. A mí me tocó cubrir aquellas largas noches en el Salón Juárez de la Secretaría de Gobernación, ahí en la misma calle de Bucareli, donde yo vi presidir, Pepe, yo vi presidir al Consejo Federal Electoral, a los secretarios de Gobernación, yo vi a Luis Echeverría presidiéndolo, yo vi a Mario Moya, yo vi a Manuel Bartlett. Sí, estamos hablando de cosas que los jóvenes no se imaginan cómo fue y lo dan por nunca existido. y tú y yo somos testigos de aquello. Yo soy mayor que tú. Bueno, pero tienes toda la razón, Joaquín. Vale la pena recordar nuestra historia cuando las elecciones las hacía el gobierno, digamoslo en una frase, y los conflictos que se vivieron por esto y la incredulidad en la que cayeron nuestros procesos electorales. Si algo tiene que tener credibilidad en México son los procesos electorales, son los encargados de legitimar a los ejecutivos y de conformar a los legislativos. Para eso se hacen elecciones. Además, para que la diversidad política pueda convivir y pueda competir de manera pacífica e institucional. Se dice fácil, pero fue una construcción realmente difícil. Y larga. En fin, Pepe, te aprecio mucho que me hayas contestado el teléfono. Te mando muchos saludos y con el afecto y con la admiración que te tengo desde siempre. Igualmente, un abrazo, Joaquín, y saludos a tu auditorio. Muchas gracias. Es José Woldenberg, el presidente de aquel IFES, Instituto Federal Electoral Histórico Referencial año 2000, primera derrota presidencial del PRI, primera victoria de la oposición. Bueno, voy a ir a los anuncios y después de los anuncios, pues a ver cómo le va México esta tarde, sí, de plano a ver cómo le va con el tema del fútbol. Es posible, y yo deseo, sí, que califique, pues, para el Mundial de Qatar, pero también, insisto, con esta selección o lo que se ha visto de esta selección, pues van a viajar a Qatar, van a jugar tres partidos y van a regresar porque no están para ganarle a nadie. Si no han podido ganarle en el estadio Azteca a Estados Unidos, ¿a quién le van a poder ganar en Qatar? ¿A Francia? ¿A España? ¿A Portugal? ¿A Italia no? Italia ya quedó fuera. ¿A Alemania? ¿A Inglaterra? ¿A Croacia? ¿A cómo a quién le van a ganar? Continuamos. Gracias. Gracias.